Saludos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estoy súper emocionado porque acabo de recibir el YOLOLIFE INSTREAM. ¿Qué es el YOLOLIFE INSTREAM? Te lo voy a mostrar ahora. El YOLOLIFE INSTREAM es nada más y nada menos que un dispositivo en forma de tableta todo en uno. Videomixer, audiomixer, gráficas, correvideos, es grabadora y transmite directo a Instagram, TikTok y otras plataformas en formato vertical. Hoy lo que vamos a hacer es un unboxing y algunos detalles breves sobre el YOLOLIFE INSTREAM. Vamos a abrirlo. Yo no sé ustedes, pero siempre es bien emocionante abrir estas cajitas que nos llegan. ¿Verdad que sí? Aquí tenemos unas bolsitas protectoras. Aquí tenemos otra cajita más. Aquí no hay nada más. Esta también está sellada. Voy a proceder a abrirlo ahora. Estoy hasta nervioso. ¡Wow! Aquí lo tenemos. ¡Wow! El INSTREAM de YOLOLIFE. ¡Por fin! Ok, ya puedo deshacerme esta cajita. ¡Wow! Y ya por fin aquí lo tengo. El INSTREAM de YOLOLIFE. Está sellado en plástico, así que procedo también a quitar el plástico. Muy bien, ya aquí lo tenemos. Vamos entonces a proceder a abrir. A ver qué encontramos en esta cajita. Lo primero que encontramos es un protector de pantalla que te protege de rayazos y te da más facilidad a la hora de limpiar la pantalla. Aquí ya vemos el producto como tal, el YOLOLIFE INSTREAM, que tiene de distinto de los otros productos como el YOLOBOX, el YOLOBOX PRO o el YOLOBOX MINI. ¡Ya mismo te explico! También trae el manual, el que casi nunca leemos, pero que gracias a Dios es un equipo fácil de utilizar y hay muchos videos en YouTube donde te explican cómo utilizarlo. También encontramos un cable de excelente calidad que es USB-C a USB-A, aunque no trae el cargador para conectarlo a la corriente, el cual se recomienda que sea uno de 3 amperes. Por aquí vemos también el adaptador con rosca de un cuarto y zapata para instalar el INSTREAM a una cámara. Y al final tenemos el palito o herramienta para abrir la tapa de la tarjeta SIM. Bueno, voy a decirles a manera de resumen de qué se trata este equipo. Este es un equipo para grabar o transmitir únicamente en formato vertical en las plataformas de Instagram, TikTok, Facebook y otras más que se han ido añadiendo. Y lo que hace el INSTREAM diferente es que utiliza las mismas aplicaciones tal como lo tienes en el celular donde no tienes que aplicar Streamkeys como tendrías que hacerlo utilizando softwares independientes como Yellowdog o Streamon, los cuales no son necesariamente aprobados por Instagram ni TikTok y pudieran conllevar un riesgo a que te cierren la cuenta. En otras palabras, puedes hacer un Instagram o un TikTok en vivo utilizando cámaras profesionales, audio profesional, gráficas y mucho más. Y de esta manera hacer una superproducción para tu contenido personal, para tu negocio o para tus clientes. Algo muy diferente a lo que se acostumbra hacer usando solo la cámara de frente o de atrás de tu propio celular. Vamos a ver qué trae. Dos entradas HDMI para cámaras o laptop. Una entrada USB donde con una capturadora de video puedes utilizar otra cámara. Trae también la entrada para cable de internet. Trae un HDMI de salida que la puedes utilizar para ver el contenido en un monitor más grande. Y desde luego, trae la entrada USB-C para cargar la batería. En el otro lado podemos ver la conexión para audífonos. La de micrófono y la de línea como para conectarle un mixer de audio. También encontramos la entrada para tarjeta SD donde vamos a poder grabar nuestro contenido y tener los elementos necesarios como gráficas, música, videos, etc. Y también encontramos por aquí la entrada para instalar una tarjeta SIM para internet. Y por supuesto el botón de encendido o apagado. Recuerda que al igual que otros productos de Yololife puedes conectarte a internet con estos equipos ya sea por cable Ethernet, por la tarjeta SIM o por Wi-Fi. A cada lado del E-Stream también hay una rosca de 1 cuarto para instalar el adaptador de rosca con zapata, aunque encuentro raro donde lo ubicaron ya que quedaría horizontal, no vertical como se supone. Pero para resolver eso ya yo compré de antemano el stand para el E-Stream diseñado por Aaron Parecki, el cual puedes conseguir en el link que te dejo en los comentarios. La pantalla es de 7 pulgadas con una resolución de 800 píxeles por 1200 píxeles y desde luego tiene una batería integrada de 10,000 mAh por hora que te da una duración de aproximadamente unas 3 horas. Vamos entonces a prenderlo a ver qué pasa. Lo primero que vemos es que hay que hacer sign in como en todos los productos Yololife y procedo a conectarlo al internet. En este caso para hacerlo rápido lo voy a hacer solo por Wi-Fi. Así que hago sign in a la misma cuenta que uso con el Yolobox Pro. Como ya sabemos los equipos de Yololife se actualizan constantemente y ahora que lo acabo de prender ya veo que hay una nueva actualización para el stream. Esta es la actualización 1.6.0. Así que procedo a hacer el update. Y ya que estoy conectado podemos ver la interfaz del Yololife eStream. Como puedes ver ya tiene instaladas las aplicaciones y la misma gente de Yololife se encargará de actualizarlas cuando sea necesario. Aquí ya lo que tienes que hacer es entrar a la aplicación tal como lo haces en tu celular. Con tu nombre de usuario y contraseña. Aquí ya de antemano he instalado un video en formato vertical con música. Y vamos a conectar también una de mis cámaras girándola en formato vertical. Hay muchas más herramientas que posiblemente en otros videos vaya más detalladamente una por una. Como por ejemplo los Picture in Picture, Chroma Key, los Views o Vistas dobles o triples que son como diseños de composición para tener varias cámaras a la misma vez. Tenemos también las gráficas en Overlays y podemos añadir nuestras propias gráficas en PNG al igual que con los Lower Thirds. También tiene Countdown y mucho más. Aquí pueden ver también el mixer de audio donde ves las entradas de HDMI, micrófono y línea. También tiene la sección de Auto Switch como el YoloBox Pro donde te permite programar para que los cambios de cámaras o fuentes de video sean de manera automática. Y puedes asignarle un tiempo predeterminado a cada una. En cuanto a salida, puedes activar el Program Out para solo ver la salida del video que está saliendo o transmitiendo sin ver la interfaz del InStream. También puedes activar el USB Out por si quieres convertir el InStream en una webcam o capturadora de video para que te lo reconozca programas como Zoom o algún otro en tu computadora. También tenemos transiciones para cambiar entre escenas, tales como corte directo, fade o disolvencia, wipe, entre otros efectos que ya conocemos y que la mayoría casi nunca usamos. También la sección de Encoder Settings es súper importante, pues aquí es donde haces los ajustes necesarios según lo que vayas a hacer. Como por ejemplo, para internet se recomienda CVR y para solo grabar puede ser CQ para calidad máxima que resulta en un archivo más pesado o puede ser variable Bitrate que te permite grabar y ocupará menos espacio dependiendo de las imágenes captadas en el video. También aquí puedes ajustar el Bitrate que irá de acuerdo a la velocidad de internet que tengas disponible y el FPS que lo debes configurar según tengas las cámaras. Vamos a comparar ahora el tamaño del InStream con el YOLOBOX PRO. Como verás, el YOLOBOX PRO es un poquito más grande que el InStream. Bueno, mi evaluación preliminar hasta este momento es excelente. ¿Para qué lo usaría? Pues de momento se me ocurre que puedo ahora transmitir por Instagram una versión de mi podcast que tengo por este canal de YouTube, Photoshop Show, y también lo más importante para transmitir eventos en vivo de mis clientes y futuros clientes, utilizando la plataforma de Instagram, así creo un nuevo servicio creando contenido vertical exclusivamente para estas plataformas. Ya con la experiencia que he tenido con el YOLOBOX PRO, estoy seguro que se me hará muy fácil utilizar el InStream. Si deseas más información sobre este equipo, puedes visitar la página de yourlife.com y también te dejo el link de Amazon abajo en la descripción de este video, lo cual me ayudaría si lo compras por ahí, porque recibo una pequeña comisión que no te costaría nada adicional a ti. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte si no lo has hecho, dale like al video y cliquea en la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba otro video. Una vez más, gracias y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!